Continuamos con la cobertura del conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha sido la noticia mundial desde hace ya seis días que lleva esta intervención militar en el país europeo. Las noticias más recientes sobre esta intervención militar rusa es que el ejército ruso atacó algunos edificios de seguridad de Ucrania para evitar que fueran hackeadas algunas de sus redes en Internet. Eso sucede un día después de que se presentaran algunas negociaciones que al parecer no tuvieron los resultados esperados ya que no hubo un cese al fuego. Para abordar este tema tan importante tenemos otra vez la participación de nuestros colegas de Moscú, de Metro Rusia, Daria y el editor global de Metro World News, Dmitry Velaya. Ahora vamos con el reporte diario desde Metro Rusia. Hola Daria, ¿cómo estás? Hola a todos los lectores de Metro en Latinoamérica y el mundo. Sí, los países occidentales están imponiendo nuevas sanciones contra Rusia día tras día y esto ya afectó la vida de los rusos comunes. En primer lugar, dado que la Unión Europea y una serie de otros países que no pertenecen a ella cerraron su espacio aéreo, los rusos ahora están significativamente limitados en oportunidades de turismo y viajes a otros países en general. Además, unos 150 mil rusos están literalmente atrapados en el extranjero. En respuesta, Rusia también cerró su cielo para aviones de 36 países. En segundo lugar, aumentaron los precios de los bienes importados, aquellos que dependían del tipo de cambio dólar. Entre estos bienes se encuentran electrodomésticos, ropa, medicamentos extranjeros, automóviles y una gama de productos alimenticios. En tercer lugar, sufrió el segmento de cultura y entretenimiento. Por ejemplo, Walt Disney y Warner Bros anunciaron que suspenderán las proyecciones de sus películas en cines de Rusia. Ahora nuestros televidentes no verán al tan esperado Batman ni la película animada Blush. Muchos músicos y bandas cancelan uno a uno sus conciertos en nuestro país. Se desconoce cuándo se llevarán a cabo. Los deportes rusos también sufrieron, especialmente los aficionados al fútbol, porque la selección rusa no podrá jugar el partido de clasificación del Mundial y no irá al Mundial de Qatar. Los jugadores de baloncesto se vieron privados de la Copa de Europa. Finalmente, debido a las sanciones contra los bancos, los rusos están experimentando problemas al utilizar Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay. Se aconseja a los rusos usar tarjetas de prepago. Por cierto, según el conocido sociólogo ruso Valery Fedorov, no son los oligarcas los que más van a sufrir las sanciones, sino la clase media que tiene coches. Los más ricos tienen BMW o Mercedes, los más modestos tienen Hyundai y Kia, quienes pueden permitirse volar al extranjero. Los más pobres van a Turquía cada año y los más ricos a Maldivas y Bali. Y comer en cadenas de tiendas que venden productos de buena calidad. Los más pobres, en cambio, probablemente no notarán las sanciones. Muchas gracias, Daria, por tu reporte desde Metro Moscú. Ahora vamos con Dimitri, que nos va a hablar de cómo vive la situación en la población rusa con las sanciones internacionales y su afectación a la economía, que está viviendo el diario y que, al parecer, muy pocos hablan de ello. Hola, Dimitri. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Claro, hay muchas cosas preocupantes durante una guerra y es lógico que el país donde se encuentra la acción militar sufra más que los demás involucrados. Por eso el apoyo internacional, en su mayoría, está enfocado en Ucrania ahora. Pero si hablamos de la población civil en Rusia, la verdad es que están en una situación muy, muy complicada. Además del hecho de que la economía local está sufriendo, el rubro cayó a niveles jamás vistos y, por lo que veo en redes, la gente no tiene ni idea de cómo seguir adelante. Los rusos se están convirtiendo en la población más odiada del siglo XXI, como, por ejemplo, pasó con las personas con rasgos asiáticos durante la pandemia. Pero no tenemos que dejar que esto pase. No piensan que todos son violentos o que todos apoyan la guerra y las decisiones del gobierno. El hecho de que hay miles de personas detenidas por protestar alrededor del país, así como el hecho de que hay gente que está pensando en irse, pero no saben a dónde o cómo, da un mensaje claro a la comunidad internacional. Dimitri, sabemos que en muchos medios, mucha gente está hablando de cómo sufren los ucranianos esta oposición militar realizada por Rusia, pero muy pocas veces nos hemos preguntado cómo es que viven los rusos esta situación, las sanciones internacionales, la afectación de su economía, el odio que algunas personas les han inferido desde redes sociales. ¿Podrías platicarnos sobre esta situación? En redes sociales muchos juzgan a los rusos por no levantar su voz, por dejar que Putin sea presidente por tantos años, por aprobar sus acciones con silencio. Pero la coyuntura es mucho más complicada de lo que parece. Protestar en Rusia, por ejemplo, no es fácil como en Latinoamérica. Si lo haces sin permiso de la autoridad o en un lugar que no está asignado, te van a llevar y te van a detener por hasta 15 días. La gente que mantiene familias, que cuida a sus hijos o simplemente quiere vivir tranquilamente, no pueden permitirse esto. También hemos visto que hay otro tipo de sanciones que no tienen que ver tanto con la economía o con el mercado internacional, sino que ha sido de manera personal contra algunos rusos, contra algunos deportistas rusos. Incluso tenemos reportes de un artista ruso que fue despedido. ¿Podrías decirnos qué pasa con este tipo de sanciones personales? Bueno, Daniel, es preocupante que varias medidas están apuntadas directamente a la gente que no tiene nada que ver con la guerra. Por ejemplo, atletas rusos ya no van a poder participar en varios competencias internacionales. Los músicos y cantantes no van a estar presentes en Eurovisión. Hay personas que perdieron su trabajo. Walt Disney anunció que suspende el suministro de sus películas a los sitios rusos. Y esta lista sigue, sigue y sigue. Pueden leer más sobre esto en los sitios web, redes sociales y ediciones empresas de Publímetro. Lo preocupante es que ninguna de estas sanciones ayuden directamente a que finalice la guerra, sino a dejar más hundida y excluida la población rusa. Muchas gracias a nuestros colegas por su reporte y por su análisis tan relevante. Y les invitamos a seguir la cobertura de este conflicto militar internacional a través de nuestros portales de Metro World News y de nuestras redes sociales, donde mantenemos la cobertura de las 24 horas del día. ¡Gracias!